Un ascensor en la superficie de la luna Suena interesante pero casi imposible, ¿verdad? Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien Hoy estaba indagando un poquito por la página www.feyourweyer.com Una página que realmente es de aquí donde saco casi todas las noticias científicas Y muchísimas de software y de videojuegos Y he visto una noticia que tiene una antigüedad de un día Esta noticia se hizo ayer pública Porque una compañía privada pretende construir un ascensor espacial en la superficie de la luna Algo que realmente pues es un poco como de película, ¿no? De ciencia ficción, algo como mucho Star Wars Pero no es broma Liftport es un grupo que a largo plazo tiene pensado construir un ascensor espacial desde la Tierra Pero antes pretenden construir un ascensor espacial en la luna Y según esta empresa esto se puede lograr con la tecnología actual En alrededor de 8 años Y sería un paso vital Antes de lograr construir un ascensor en la Tierra Un ascensor espacial, ¿eh? Bueno, Liftport para esto inició una campaña en el sitio web Kickstarter Para reunir fondos con el que se quiere levantar en nuestro planeta Una plataforma de 2 kilómetros hacia el cielo Y que un robot pueda escalar Esta sería una etapa inicial necesaria para poder desarrollar el resto La primera campaña de Kickstarter Que ya advirtieron que vendrán más Llevaba, el proyecto Llevaba nada menos que 23.192 dólares estadounidenses Superando ampliamente su meta inicial en 8.000 dólares Quedando aún 15 días para poder aceptar donaciones A medida que vayan juntando más dinero Pues la compañía irá proponiendo metas más amplias Pues como la adición de mayor cantidad de sensores, protectores Y por supuesto la extensión del ascensor irá más a mayores alturas Para lograr algún día, como ellos mismos afirman La posibilidad de llegar al espacio con un ascensor Esto realmente de momento solamente lo he visto en Percy Jackson Y el ladrón del rayo que suben al limpo Solamente lo he visto ahí, ¿eh? Bueno, y en el valley que realmente cuando subes al ascensor te acojonas vivo Parece que estés tocando el cielo Ya está El ascensor de la luna podría servir para llevar carga desde la superficie A una altura donde una nave espacial de la Tierra pueda recogerla Liveport opina que el ascensor es más fácil de construir en la luna Ojo, eh Debido a la menor gravedad y la falta de atmósfera Aunque el proyecto costaría 800 millones de dólares Y el estudio, para ver si es factible, de unos 3 millones de dólares Esto no es coña De hecho os dejo un libro, un vídeo en la descripción Que es súper interesante Y os lo dejo para que le echéis un vistacito Y veáis y saquéis vuestras propias conclusiones Realmente esto es un paso muy importante para la tecnología espacial Y con ello se pueden hacer muchas cosas De hecho, si pretenden crear como una especie de zona habitable en la luna Bueno, pues con esto ya sería todo muchísimo más fácil Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia Un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!